Aún es impredecible. Soy Carolina Oato y postulando a la reelección como alcaldesa de Santiago. Hola, soy Felipe Alesal, candidato a alcalde de la comuna de Santiago y candidato de los vecinos. No siempre pensamos esta gestión en un periodo de ocho años. Yo creo que especialmente podemos hacer todo mucho mejor. No digo que todo haya sido malo, pero Santiago puede mucho más. La pelea por la comuna más simbólica ha tomado cada día más fuerza. Carolina Oato y Felipe Alesandri han evitado pegarse mutuamente a lo largo de la campaña. Pero ya en la recta final sus diferencias se expresan sin rodeos. El tema de la seguridad en esta actual administración ha sido un desastre. No lo digo yo, lo dicen los vecinos. Y los índices, por ejemplo, a paz ciudadana que nos sitúan como la comuna con más delitos y en que más ha bajado la calidad de vida en los últimos cuatro años. Aquí los temas de seguridad se han trabajado muy seriamente. No haciendo propuestas efectistas, que es lo que suele hacerse en las campañas, sino haciendo un trabajo serio. Los cuatro directores de seguridad en tres años. Las casetas y los móviles de seguridad no están conectados con carabineros. No tenemos globo de televigilancia. Cambiamos el sistema de seguridad que se había instalado aquí en las administraciones anteriores con las cámaras de teleprotección, que era una verdadera vergüenza. Yo creo que todos esperábamos mucho más de la candidata al PPD. La municipalidad está con un déficit de 6.000 millones y Salaqueta entregó con un superávit de 2.000. Lo que dice el señor Alesandri respecto al déficit es, bueno, es muy falso. En primer lugar porque había una cantidad de déficit escondidos en la administración anterior que tuvimos que ir a sanear nosotros. Y en esta administración el municipio ha aumentado sus ingresos en 34.000 millones de pesos. Oiga, tenemos que ir a votar el 23, lo más importante. La definición del concejal Felipe Alesandri como candidato a alcalde de Chile Vamos fue un fo político inesperado. Menos de un mes duró la candidatura de Joaquín Lavín a la alcaldía de Santiago. Alesandri no se baja, Alesandri va a llegar hasta el final. Su opción coincidió con la revelación de antecedentes sobre presunto financiamiento irregular del PPD por parte de Joaquín Mich durante la presidencia de Carolina Toá. Yo me siento muy tranquila porque no he sido acusada ni imputada en ningún momento de ningún delito. Pero me parece que como persona que ha estado en la política es importante hacernos responsables de que esto no lo corregimos a tiempo. Aquí hay financiamiento irregular en todo el espectro político y a mí no me gustaría sacar ventaja pequeña del caso puntual de ella. Yo creo que el tema del financiamiento es un tema transversal que afectó a todos y que tiene que resolverse. Los denominados presidenciables también han participado en la campaña de Santiago. Esta comuna es considerada como una plataforma electoral clave para 2017. La coalición que gane, dicen, partirá con ventaja. Todos esos elementos son verdad, pero lo sustantivo no es eso. Lo sustantivo es que la gente juega el tipo de gestión municipal que va a tener. Yo obviamente sé que esta es la comuna capital, que por ese sentido podría tener alguna importancia mayor, pero los vecinos están muy alejados de eso. Los vecinos quieren un alcalde que les resuelva los problemas. A ellos se suma una carta cuyos efectos están por verse. Patricia Morales, la candidata del PRO, que podría desequilibrar una balanza históricamente para las dos grandes coaliciones.